Y ese es también el payverano destruido. Me preguntaste cómo se ve hoy. Así es como se ve hoy. Aparte de eso, el resto del parque es solo un parque con árboles, césped y algunos lagos. Lo único que queda del edificio es lo que se muestra allí. ¿Cómo está Pekín? ¿Cómo van las cosas allí? Bueno, no estoy en Pekín. Estoy en Wuhan, que está en la provincia de Hubei, en el centro de China. Es un poco como Chicago en ese sentido. La gente aquí me dice que Wuhan está muy cerca de todas partes. Entonces es central. Vaya, está bien. Bueno. Sí, todo está bien. Ha sido un viaje muy interesante. Visitamos un museo. Durante el periodo de primavera y otoño y el periodo de los estados combatientes, uno de los siete reinos era Chu. Ese reino estaba basado aquí. Así que hay mucha historia. Oh, ya veo. Sí. Entiendo. Es swordsters. Sí. Y una de las cosas que tienen es una espada muy rara en ese museo. Fue descubierta y fabricada hace unos dos mil años, pero hasta el día de hoy sigue siendo muy afilada. Así que había cosas bastante avanzadas tecnológicamente incluso en aquel entonces. Oh, absolutamente. No sé si alguna vez has oído hablar de él. Hubo un académico británico llamado Joseph Needham. Sé de él porque fue un académico en el colegio de Catherine en Cambridge, que todavía es su colegio, por cierto. Creó una enciclopedia monumental sobre la ciencia china, que es una obra extraordinaria de tremenda erudición. Señaló que China estaba miles de años por delante de Occidente en metalurgía. Y el resultado fue que pudieron producir estas espadas increíblemente afiladas y otros artículos. Así es como la dinastía Shang fabricaba sus bronces. La tecnología para hacer eso no existía en Occidente en ese momento. También señaló que si el ejército romano hubiera marchado alguna vez a China y se hubiera enfrentado al ejército de Qin Shi Huang, el ejército chino era mucho más sofisticado tecnológicamente. Habrían aniquilado completamente a los romanos. Su ballestas gerirmen step, everything John Evans awards can earn to income pertinence. Reino se llama Chu, esto sea Chu, uno de los siete. Oh, ese es uno de los muy grandes, ¿no? Uno de los muy importantes. Creo que fue el último en ser capturado por Qin. Creo que el último fue Qin, pero Qin no hizo mucho esfuerzo. Básicamente se rindieron, pero Chu fue uno de los últimos. ¿Conoces el Festival del Bote del Dragón? Conmemora a uno de los altos funcionarios de Chu, Kuo Yuan, que era poeta. Estaba tan decepcionado con su líder en ese momento, el emperador, porque cometió muchos errores. Kuo Yuan vio cómo su país se diezmaba rápidamente y estaba tan devastado que se tiró al río y se suicidó. La gente trató de proteger su cuerpo arrojando pequeños paquetes de comida al río para que los peces comieran la comida en lugar de su cuerpo. Así es como comenzó el Festival del Bote del Dragón y la gente come esos Songsi. Dios mío, no puedo. Sí. Creo que fue la semana pasada, o el fin de semana pasado, cuando tuvo lugar el Festival del Bote del Dragón. Sí. Y creo que la semana pasada o la semana pasada, ese fue el Festival del Bote del Dragón. ¿Los chinos son conscientes de una serie de novelas extraordinarias escritas en los años 60 por un diplomático holandés que involucran a un funcionario de la dinastía Tang llamado Huesdi? ¿Huesdi? Sí. No. Quiero decir, están basadas en... Sí. Un detective, ¿verdad? Detective, así es. Son brillantes y escritos por alguien con un profundo amor por China. Era un erudito chino y conocía muy bien el idioma. Lo que me dijiste me recordó que una de estas historias está ambientada durante un Festival del Bote del Dragón. Sí, el Festival del Bote del Dragón. Sí, Festival del Bote del Dragón. Sí, absolutamente. Es una cultura extraordinaria. No sé hasta qué punto la gente en China es consciente de esto, pero China es notable. Lo que estoy a punto de decir no es controvertido. En primer lugar, es la única civilización que tiene una línea directa desde la Edad de Piedra. La gente de la Edad de Piedra evolucionó hacia los estados que conocemos en China hasta la civilización china de hoy. No encuentras eso en ningún otro lugar. No hay ningún otro lugar con esta increíble continuidad. Es que hay con mucho el estado más antiguo del mundo con una historia continua que se remonta a la destinatueya Xia, que fue antes de la Shang. ¿Quién era la dynastía antes de la Shang? ¿La Xia? ¿La dynastía Xia? ¿Xia Shang Zhou? ¿Si Xia es el primero? Sí, pero indudablemente existió. Hay cierta discusión sobre dónde exactamente estaba ubicado. Pero bueno, ahí vamos. Vaya. Bien, empecemos con China. Hay algo muy extraño. Biden realizó una entrevista con la revista Time. Creo que hablamos de eso. En esa entrevista, el reportero afirmó que el director de la CIA, William Burns, dijo que Xi Jinping dio una orden para atacar Taiwán antes de 2027. Eso fue tal vez hace dos semanas. Pero luego, en los últimos días, hubo un artículo en el Financial Times que afirmaba que Xi Jinping dijo que Estados Unidos está tratando de provocar a China para que ataque Taiwán y que China no va a morder el anzuelo. Al menos no de inmediato. Así que hay alguna contradicción. Según el Financial Times, Xi Jinping hizo esa afirmación a Ursula von der Leyen. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Qué está pasando? Esto es extremadamente extraño. Esta es una historia muy extraña. ¿Qué exactamente está pasando? Es una muy buena pregunta. No estoy seguro de saberlo yo mismo. Porque tienes razón. Ahora estamos recibiendo relatos completamente contradictorios. Algunas personas dicen que los chinos son increíblemente agresivos y quieren atacar a Taiwán. Otros dicen que, por el contrario, Xi Jinping se está quejando a Ursula von der Leyen de que los estadounidenses están tratando de provocarlo para que entre en una guerra por Taiwán. Ahora, permítame dar mis propios pensamientos sobre esto. En primer lugar, no creo que Xi Jinping le haya dicho a Ursula von der Leyen de todas las personas que, independientemente de lo que haga Estados Unidos, no va a dejar que él y China sean provocados a una guerra por Taiwán. No creo que le diría eso a ella. Creo que él no diría eso por otra razón. Básicamente comunica a Ursula von der Leyen y por extensión a los estadounidenses que la línea roja que los chinos tienen sobre la independencia de Taiwán no existe. No creo que Xi Jinping haría eso jamás. Lo que probablemente ocurrió, y esto es una suposición mía, es que Xi Jinping explicó, no por primera vez, que China no está buscando una guerra por Taiwán. Probablemente dijo que los estadounidenses están creando una situación donde tal guerra podría ocurrir y que los chinos no quieren ser arrastrados a una guerra con Estados Unidos. Creo que probablemente informó de eso a los estadounidenses, los británicos y otros, porque el Financial Times es un periódico británico. No, ya sea intencionalmente o no, alguien puede haber malinterpretado esto e interpretado que Xi Jinping dijo que China no se involucraría en una guerra por Taiwán en absoluto. Alternativamente, alguien podría haber distorsionado sus palabras para tranquilizar a Occidente de que las advertencias de China son solo un farol. Es un acertón. Me inclino más hacia la primera y hacia el poder estadounidense. Pero no creo que la historia del Financial Times sea precisa. No en la forma en que registra la conversación. Como dije, sería completamente inconsistente con lo que sabemos que Xi Jinping ha estado diciendo a otras personas. No creo que haya dicho que China nunca irá a la guerra por Taiwán. El artículo también afirma que si fueran a la guerra por Taiwán, todos los logros del pueblo chino estarían en riesgo y la esperanza de China para el rejuvenecimiento se extinguiría. No creo que haya dicho cosas así a Ursula von der Leyen. No puedo imaginar que en efecto borraría su propia línea roja. No creo esto. Sí, eso es lo que pienso también, porque entonces Taiwán simplemente declararía su independencia, ¿verdad? Si eso es tan claro. Pero creo que Xi Jinping probablemente en algún momento dijo que para resolver el problema de Taiwán, China tiene su propio calendario. Así que no están siguiendo el calendario de nadie más. Cuando dijo nadie, se refería claramente a los Estados Unidos y a Occidente. Así que podría ser algo así lo que dijo. Además, es posible que los Estados Unidos y Occidente piensen que metieron a Putin en una guerra y que él mordió el anzuelo. Podrían sentir que están tratando de hacer lo mismo con Xi Jinping, pero él simplemente no cae en la trampa. ¿Podría ser algo así? Bueno, eso podría ser parte de la explicación. Pero de nuevo, no creo que lo hubieran publicitado de esa manera. Para mí parece que el Financial Times está tratando de transmitir que no hay una línea roja china sobre Taiwán. La línea roja de la que estamos escuchando no es real. Lo más probable es que hubo una conversación entre Xi Jinping y Ursula von der Leyen, quien, por cierto, es muy hostil hacia China. Creo que debo decir eso. Ella adopta una postura muy estadounidense sobre el tema, tanto de China como de Taiwán, pero creo que él probablemente explicó nuevamente que China no busca la guerra por Taiwán. Entendemos lo que sería una catástrofe una guerra así. Sería muy malo para China y muy malo para los Estados Unidos también. No estamos buscando una guerra, pero las acciones que los estadounidenses están tomando finalmente nos empujarán a hacer algo que preferiríamos no hacer. Es muy plausible que él haya dicho a Ursula von der Leyen que no van a dejarse dictar por los estadounidenses sobre cuándo responder. Responderán a su manera, en su propio tiempo. Y de nuevo, es completamente posible que una persona como Ursula von der Leyen, quien, para ser franco, no es la más sutil ni inteligente, haya malinterpretado eso y lo haya visto como Xi Jinping retrocediendo y diciendo que no van a responder en absoluto. He dicho esto muchas veces, por cierto. Es una frase mía que se remonta a unos 10 años. Nunca debes engañar a Beijing. Los chinos no se engañan a sí mismos. Si intentas engañarlos, llamarán tu farol. Es la primera ley de la diplomacia que todos necesitan entender. No creo que la gente en Occidente lo haga. Bueno, hablando de este plazo de 2027, ¿qué piensas al respecto? Según un reportero de The Times, William Byrne, Xi Jinping lo ordenó. También hay otro artículo en The Washington Post titulado El plan del ejército estadounidense para un infierno para disuadir a China de atacar Taiwán. Ese artículo recibió mucha atención en las redes sociales. Durante unos días, todos hablaban de él por la palabra infierno. En ese artículo, se dice que para cualquier presidente estadounidense, enviar hombres y mujeres estadounidenses a defender una pequeña democracia al otro lado del mundo sería una decisión muy difícil. Por eso, el plan A es disuadir a Xi de intentar una invasión, asegurándose de que nunca mire al otro lado del estrecho de Taiwán y vea una victoria fácil. Esto es lo que Samuel Paparo, el nuevo jefe del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, me dijo en una entrevista. Dijo que quieren ofrecer al mundo una guerra corta y contundente para que sea un hecho consumado antes de que el mundo pueda reaccionar. Paparo me dijo al margen del diálogo de Shangri-La anual, mi trabajo es asegurarme de que entre ahora y 2027 y más allá el ejército de Estados Unidos y sus aliados sean capaces de prevalecer. Dudo que Xi Jinping haya fijado 2027 como una fecha límite. ¿Qué piensas? Bueno, creo que esto es pura imaginación. ¿Cómo lo sabría William Byrne? El gobierno chino y el Estado Mayor Chino guardan sus secretos para sí mismos. No van a llamar a Washington y decirle a William Byrne, estamos preparando un ataque a Taiwán en 2027, así que tienes todo ese tiempo para prepararte. Eso es un completo disparate. Es el tipo de noticia falsa, el tipo de desinformación que los estadounidenses difunden y venden todo el tiempo. Es un tipo de desinformación que los estadounidenses spreaden y pedalen todo el tiempo. Entonces, podríamos, creo, ignorar eso por completo. Quiero decir, la CIA, que es de lo que estamos hablando aquí, porque William Byrne es el director de la CIA, no es una fuente confiable para información de este tipo. Si eso no fuera obvio hasta ahora, entonces debería serlo. Quiero decir, no hay absolutamente ninguna realidad detrás de ello. Ahora, esperaba que me preguntaras sobre este artículo de Hellscape, porque es un ejemplo tan interesante de cómo se comportan los estadounidenses. Es readmisión de debilidad. Es una admisión de que Estados Unidos no puede comprometer a su ejército para defender Taiwán. No pueden comprometer sus fuerzas navales en el estrecho de Taiwán porque los chinos las destruirían. Las presiones políticas dentro de Estados Unidos contra tal guerra serían abrumadoras. Entonces, ¿qué hacen? Hacen lo que siempre hacen. No retroceden. No sacan las conclusiones políticas obvias y lógicas. En cambio, buscan una solución propagandística a su problema. Difunden esta historia sobre una flota y un ejército de drones, drones marinos y drones de barcos y cómo van a apuntar a una guerra corta en lugar de una guerra larga y derrotar a los chinos de esta manera. Bueno, no soy una persona militar, pero puedo ver instantáneamente los problemas con esto. En primer lugar, en cualquier tipo de guerra con drones, China, por definición, tiene la ventaja porque fabrica muchos más drones que Estados Unidos. Está mucho más familiarizada con este tipo de tecnología. Los rusos han estado utilizando tecnología de drones en Ucrania a gran escala y van a compartir todo eso con China. En última instancia, China tiene una capacidad industrial mucho mayor que Estados Unidos. Leí un artículo en algún lugar que creo que incluso subestima esto que la industria manufacturera de China es el doble de grande que la de Estados Unidos. Creo que en realidad es más que eso. Creo que es más que eso. Entonces, en cualquier conflicto donde se usen robots y máquinas para luchar en lugar de personas, en realidad vas a encontrar que los chinos tienen la ventaja, especialmente en áreas cercanas a su costa. La idea de que los chinos de todas las personas no puedan encontrar una solución a esto es ridícula. Lo que esto nos dice sobre toda esta charla es que la marina estadounidense entiende, en el fondo, que no pueden ganar una guerra contra China cerca de Taiwán. En tercer lugar, no tienen una solución real para ello, excepto inventar ideas de ciencia ficción que los chinos obviamente podrán contrarrestar. Este es un problema político que los estadounidenses han creado para sí mismos. La respuesta a esto es política. Hablas con China. Dices, absolutamente, no solo respetamos la política de una China con la que estuvimos de acuerdo allá por la década de 1970 y tuvimos todos esos comunicados en ese momento, sino que lo que hemos estado haciendo hasta ahora, no vamos a seguir haciéndolo. no vamos a enviar tropas a Taiwán. No vamos a suministrar armas a Taiwán. No vamos a hacer ninguna de estas cosas. Vamos a intentar encontrar una solución política contigo para evitar una guerra. Si hicieran eso, el mundo sería más seguro. Estados Unidos estaría en una mejor posición. La gente de Taiwán, que obviamente no necesita ser lanzada en medio de una guerra, también estaría más segura. El mundo respiraría más fácilmente. Pero por supuesto, no pueden hacer eso. Así que intentan engañar a China. ¿Recuerdas lo que acabo de ver? Nunca engañes a China. En ese artículo, también se mencionó que hay una escasez de fondos, así que me pregunto si eso también es parte del propósito. Siempre quieren más dinero. Lo que él está diciendo es que aunque el presupuesto militar de Estados Unidos es mucho mayor que el de los siguientes diez países combinados, él piensa que el presupuesto para la región hacia Pacífico, donde se enfoca principalmente, no es suficiente. Entonces, el presupuesto general es grande, pero él quiere que su parte aumente. Debe haber algo de eso también, ¿verdad? ¿Quiere más dinero? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De esto se trata siempre. Siempre se trata de dinero, en última instancia. Más y más dinero. Nunca es suficiente. No importa cuánto dinero gastes, siempre necesitarás más. En primer lugar, hay una falacia lógica en la base de esto. Si Estados Unidos asume compromisos ilimitados en todas partes, entonces va a necesitar dinero ilimitado. Por definición, eso no existe. Tu presupuesto militar nunca será suficiente si vas a luchar contra todos en todas partes. Eso es obvio. Eso es obvio. Pero por supuesto, la naturaleza misma del sistema de adquisiciones estadounidenses significa que cuanto más dinero gastes, más dinero vas a necesitar. Hemos visto esto con Ucrania. Estados Unidos necesita, o eso dice, aumentar su producción de proyectiles de 155 milímetros. Entonces, ¿qué ha pasado? Está arrojando dinero al problema. Y sí, está obteniendo algunos proyectiles más, pero a un costo mucho más alto por proyectil. El costo por proyectil está inflándose más rápido que el número de proyectiles. Esto sucede cuando tus capacidades de producción no coinciden con los recursos financieros que les asignas. Estados Unidos no puede igualar a China en la producción de drones. Los Estados Unidos no pueden match a China en producción de drones. No, pero son muy buenos en el faroleo. Otro ejemplo es Stoltenberg. Creo que está faroleando, pero espero que no. Le dijo al British Telegraph que los miembros de la OTAN estaban consultando sobre el despliegue de más armas nucleares, sacándolas del almacenamiento y poniéndolas en espera ante las crecientes amenazas de Rusia y China. Entonces, ¿crees que está faroleando? Sí, casi con certeza está fanfarroneando. Hay un buen artículo sobre esto en Asia Times por Stephen Bryan, un exfuncionario del Pentágono. Señaló que el número de armas nucleares tácticas que tiene Estados Unidos es una fracción de las que tienen los rusos en Europa. Y eso, sin siquiera tener en cuenta a los chinos. Sería una catástrofe absoluta para Estados Unidos y especialmente para Europa entrar en una situación donde se usen armas nucleares tácticas. Stephen Bryan también señaló que incluso si intentaran desplegar estas armas, los medios reales para hacerlo son muy limitados, especialmente contra China. Es un intento de contrarrestar las advertencias rusas haciendo sus propias advertencias. Pero los rusos no se dejan engañar y los chinos ciertamente no. El póker es un juego americano y el faroleo es una parte importante de él. Pero los chinos no usan el faroleo en su diplomacia. Este es un país con milenios de diplomacia a sus espaldas. Pueden ver a través de este tipo de táctica. El póker, creo, es un juego muy occidental. Si observas los juegos que la gente juega, puede decirte algo sobre la cultura. En China, la gente juega al go y al mahjong. Ninguno de estos juegos requiere farolear. Bueno, el go, que es un juego chino, se originó allí. Sé un poco sobre la historia del go y he intentado jugarlo. Es el juego más intelectual y en algunos aspectos el más desafiante de todos. El grado de claridad y poder intelectual que necesitas para jugarlo con éxito es mucho mayor que el ajedrez. Pero tienes toda la razón. El póker es un juego muy estadounidense. Se basa en el farol, que es un tipo de engaño. El farol puede funcionar cuando el otro lado no puede ver tus cartas. Pero en esta situación, los chinos pueden. Saben cuántos drones puede producir Estados Unidos. Ven las cifras del presupuesto en los Estados Unidos. Son muy conscientes de las limitaciones de la industria estadounidense. Y saben cuántas armas nucleares tácticas hay. Sospecho que los chinos están mucho mejor informados sobre estas cosas que muchas personas en Washington. Está bien. Muchas personas en Washington no son muy curiosas, ni siquiera sobre su propio país. No parecen interesadas en entender las complejidades de los asuntos internacionales, como la situación entre Rusia y Ucrania o los problemas con China. Apuesto a que muchos de ellos no saben mucho sobre estos temas complejos. Tienes toda la razón. No lo hacen y no están interesados en averiguarlo. Ese es el problema. Sí. Hablemos un poco sobre los BRICS. Entonces, hay noticias de que Arabia Saudita no renovará el acuerdo del petrodólar. Hablamos de Arabia Saudita la última vez y de cómo se unieron a los BRICS. Pero ahora, hay noticias que dicen que Arabia Saudita no renovará el acuerdo del petrodólar. Sin embargo, muchas personas señalaron que no hay un contrato formal. No se puede encontrar realmente este contrato. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Supongo que algún lo puede acuerdir y supuestamente expirá el 9 de junio. Arabia es un autor de nueve mal de color de los Estados Unidos y dicen que eso no es todo. ¿Qué piensas? ¿Qué está pasando? Correcto. Alguien está difundiendo esta historia y he llegado a una conclusión muy clara sobre quién es. Son los propios saudíes. Los saudíes están difundiendo esta historia de que existe este contrato. Lo que sucedió fue que, en los años 70, hubo un acuerdo inmediatamente después de la crisis del petróleo de 1973. Los saudíes darían un respaldo al dólar al fijar el precio de todas las ventas de petróleo en dólares. y a cambio, Estados Unidos permitiría a los saudíes invertir el 50% de los ingresos en valores estadounidenses. Así que ese fue el acuerdo que se hizo. No sé hasta qué punto se formalizó alguna vez en un documento real, pero de alguna manera se ha mantenido desde entonces. Probablemente haya documentos y acuerdos que han pasado entre los departamentos de comercio y tesoro de Estados Unidos y los saudíes desde entonces que nunca hemos visto realmente. Ahora, lo que sucedió, creo, es que el año pasado Arabia Saudita tomó dos decisiones. En primer lugar, decidieron aceptar el pago del petróleo en yuanes. Recuerdo que lo dijeron el año pasado. En segundo lugar, decidieron unirse a los BRICS. Esto señaló que ya habían tomado la decisión de comenzar a diversificarse fuera del dólar. Entonces han estado bajo cierta presión de los estadounidenses en los últimos meses. Les han dado a los estadounidenses algo en algunas cosas como la venta de armas y todo eso. Pero equilibraron eso al difundir esta historia de que ahora se han retirado formalmente de este acuerdo. No estoy seguro de si hay un acuerdo del que puedan retirarse formalmente. Como dije, la decisión se tomó claramente el año pasado. Pero de una forma u otra, si realmente revisas de dónde provienen todos estos comentarios verás que se originan con los saudíes. Un asesor del Ministerio de Petróleo Saudí lo discutió en Sputnik, por ejemplo, y habló de ello como si fuera cierto. Así que los propios saudíes están diciendo a todos que el acuerdo del petrodólar está muerto. Y ese es un hecho importante. Bueno, está bien. Mientras tanto, Rusia también detuvo todo el comercio en euros y dólares en su mercado de valores, o más que eso, creo. Y luego, los países de la ASEAN no hace mucho también tuvieron un acuerdo que no se informa mucho de que usarían sus propias monedas en lugar del dólar. Cada vez más países en África también quieren que los Estados Unidos y Francia se vayan. ¿Crees que los Estados Unidos simplemente se quedarán de brazos cruzados viendo todo esto suceder? ¿Qué harán? Creo que Estados Unidos está absolutamente desconcertado por lo que está ocurriendo. Las cosas están sucediendo a una velocidad y de una manera que simplemente no esperaban. Todavía están tratando de averiguar cómo responder a todo esto. El paso que los rusos acaban de tomar surgió de una decisión estadounidense de sancionar la Bolsa de Valores de Moscú. La comunidad financiera rusa es muy pequeña en comparación con grandes centros financieros como Shanghái. Lo he visto, son solo unos pocos edificios y un pequeño número de comerciantes. Usan una mesa de operaciones para cambiar rublos por dólares y euros. Ahora, esa mesa de operaciones está sancionada, por lo que tendrán que encontrar otra manera de hacerlo. En otros países no hay solo una mesa de operaciones para tales intercambios. Pero en Moscú sí había. Entonces, en la medida en que se encuentren con dólares o euros, probablemente aún podrán convertirlos en rublos y viceversa. Simplemente no podrán hacerlo a través de la Bolsa de Moscú. La historia más grande es que otros países ahora se están alejando cada vez más del dólar. La razón son las sanciones. Estados Unidos se está volviendo loco con las sanciones. Una historia mucho más grande, en mi opinión, que la sanción a la Bolsa de Moscú. Estados Unidos ha anunciado que ahora aplicará sanciones secundarias contra cualquier institución financiera o al menos se reserva el derecho de imponer sanciones secundarias contra cualquier institución financiera que realice transacciones con cualquier entidad comercial o económica en Rusia. Los motivos son que Rusia es ahora una economía de guerra, por lo que cualquier trato económico con los rusos en cualquier forma ayuda a la economía de guerra y, por lo tanto, a la agresión de Rusia contra Ucrania. Esto significa que cualquier banco que tenga tratos con una entidad corporativa rusa podría haberse afectado, ni siquiera ser un trato directo. Por ejemplo, un banco podría proporcionar financiamiento a una empresa cuyo proveedor tenga un contrato con los rusos. Cualquier entidad financiera podría ahora encontrarse siendo sancionada. Si lees el anuncio del tesoro es bastante obvio a qué bancos están apuntando. Es a los de China en primer lugar. Y ahora se están otorgando el derecho de sancionar a los bancos chinos sin necesitar una orden ejecutiva del presidente porque estas son sanciones secundarias. Eso es realmente asombroso. Pero los países en Asia, especialmente los países del ASEAN, tienen que comerciar con China. China es su principal socio comercial. No pueden simplemente dejar de comerciar con China. Decisiones como esta incentivan a los países a abandonar el sistema del dólar porque quieren continuar comerciando. Necesitan pagar a los chinos por las cosas que compran y recibir dinero de China por las cosas que venden. Entonces acelera el proceso. No creo que los estadounidenses sepan muy bien cómo responder. Es como tratar de sostener agua apretando el puño. El agua simplemente se derrama. No puedes controlar este proceso. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Va a la guerra con todos para obligarlos a no comerciar con China o Rusia? No. Por supuesto que no. Entonces sancionan a todos lo que acelera el alejamiento del dólar. Ya vemos que esto está sucediendo. Una cosa que también noté es que muchas veces ni siquiera tienen pruebas para sancionar a alguien. Tomemos a Huawei por ejemplo. Cuando detuvieron a Meng Wanchou afirmaron que era porque Huawei estaba haciendo negocios con Irán lo cual debería ser sancionado. Sin embargo no vi ninguna evidencia convincente presentada para apoyar esa afirmación pero aún así siguieron adelante con ello. Así que no se trata sólo de sanciones secundarias. Básicamente están diciendo creo que hiciste esto creo que hiciste aquello así que puedo sancionar. Oh eso es exactamente correcto eso es exactamente lo que hacen. Actúan como juez y jurado en su propio tribunal dicen eres culpable tú vienes y preguntas cuál es la evidencia y ellos responden no te voy a proporcionar la evidencia yo tengo la evidencia y estoy tomando la decisión así que vete proceden a hacer lo que quieran porque creen que no tienes derecho a ver la evidencia o a proporcionar una defensa no están interesados en ninguna defensa que puedas tener porque afirman que ya conocen la verdad es ese tipo de razonamiento circular loco el que se está aplicando aquí y por supuesto es desastroso y completamente incorrecto sólo vuelve al punto de que las sanciones son un instrumento totalmente arbitrario un instrumento de poder las sanciones están desvinculadas de cualquier concepto legal están completamente alejadas de cualquier cuestión legal cuando hablas de pruebas estás hablando de un concepto legal las sanciones no tienen ningún concepto legal ni teoría legal detrás de ellas la constitución de los estados unidos no otorga a los estados unidos el derecho de imponer sanciones es importante destacar que ninguno de los tratados que sustentan la unión europea lo hace tampoco lo hace el derecho internacional el derecho internacional especifica que sólo una agencia tiene el derecho de imponer sanciones que es el consejo de seguridad ejerciendo sus derechos bajo el capítulo 7 de la carta de la ONU ninguna otra agencia lo hace entonces hablar de pruebas es tratar esto como un asunto legal el proceso no se trata de legalidad es una pura afirmación de poder hablando de poder el G7 tuvo primero una reunión no veo que ganaron realmente con eso poco después todos del G7 fueron a la conferencia de paz excepto una persona que no fue Kamala Harris asistió pero sólo se quedó un día y luego se fue creo que más que sólo ella se fue temprano otras personas también lo hicieron la conferencia de paz fue muy decepcionante debe haber sido especialmente decepcionante para Zelensky entonces cuál es tu evaluación general tanto de la reunión del G7 como de la conferencia de paz qué está pasando allí correcto la fue una reunión absolutamente terrible no abordó ninguno de los problemas que realmente tiene occidente publicó un comunicado que fue horrible sobre rusia bueno eso lo esperábamos pero fue aún peor sobre china mencionó a china 28 veces y culpó a china de todo si hay problemas en el sistema industrial en occidente si occidente no está produciendo suficientes paneles solares si hay escasez de esto o exceso de aquello si occidente está perdiendo en ucrania lo que sea es culpa de china fue horrible fue un documento absolutamente terrible mostró un grado de hostilidad hacia rusia que hemos llegado a aceptar pero también hacia china lo cual es completamente inmerecido fue horrible y todo se hizo con apenas ningún debate o discusión en absoluto uno tiene la sensación de que el presidente Biden ya no es capaz de participar en discusiones de manera significativa luego como bien dices todos se van de Italia toman helicópteros y aviones hacia el próximo país al norte que es Suiza allí asisten a la reunión cumbre se supone que esta cumbre es una cumbre de paz pero no lo es se les ocurre una declaración final increíblemente complicada tienes que leerla para ver lo enrevesada que es pero básicamente es una especie de truco fue una especie de truco para que la mayor parte del mundo condenara a Rusia y se pusiera del lado de occidente en este conflicto de modo que pudieran presentar algún tipo de ultimátum contra Rusia y por supuesto lo que sucedió fue que fuera de occidente todos lo vieron claramente así que China se mantuvo al margen lo cual fue absolutamente lo correcto India y un par de otros países decidieron enviar representantes pero se negaron a firmar el comunicado final Brasil envió solo un observador que también se negó a firmar el comunicado final hay 193 estados en las Naciones Unidas se enviaron invitaciones a 160 según los organizadores asistieron 92 países según los organizadores 80 países firmaron el comunicado revisé el comunicado y encontré que en realidad había 82 firmas originalmente tres de esas firmas fueron de la Unión Europea por lo que me refiero a las instituciones europeas el Consejo Europeo el Parlamento Europeo y la Comisión Europea firmaron este comunicado por separado el Patriarca de Constantinopla que es un sacerdote ortodoxo y no un Estado también lo firmó también lo hizo el Consejo de Europa que es otro organismo que forma parte de la Comunidad Europea tres países que se suponía que debían haber firmado Irak Jordania y Ruanda en realidad no lo hicieron y se han quejado de ser listados como signatarios cuando no lo eran los países listados como firmantes de este comunicado incluían a Kosovo y creo Taiwán aunque no estoy absolutamente seguro de eso en otras palabras dices falsos como Andorra en última instancia solo 76 Estados lo firmaron de 193 los Estados en cuestión están alineados con Occidente fue un desastre absoluto como señalé en un programa reciente que a YouTube no le gustó y ha intentado suprimir compare los 76 países predominantemente pro-occidentales que firmaron este comunicado con los 141 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas que condenaron a Rusia por su supuesta invasión de Ucrania el 2 de marzo de 2022 cuando esto pasó ante la Asamblea General se pudo ver cómo entre marzo de 2022 y ahora el apoyo a la posición occidental sobre Ucrania se ha derrumbado por completo ¿Crees que hay cansancio respecto a Ucrania o Zelensky incluso entre los líderes europeos y estadounidenses? Creo que hay fatiga aunque estarían muy nerviosos por admitirlo si lees los discursos de los líderes europeos como hice yo y escuchas algunos de ellos eran terribles sonaban como si todos hubieran sido escritos por el mismo guionista algunas de las mismas frases hechas seguían apareciendo debemos recordar que en esta guerra hay una víctima y un agresor la víctima es Ucrania el agresor es Rusia esto se repitió una y otra vez por líder tras líder complemento robótico pero detrás pero detrás de todo eso hay fatiga ciertamente hay fatiga entre el público europeo las elecciones al parlamento europeo se dejaron completamente claro pero por supuesto ahora hay algunos países que están comenzando a expresar abiertamente sus dudas no son solo países como Hungría Eslovaquia Serbia y Turquía los que están criticando la política estamos empezando a ver que el gobierno italiano se vuelve cada vez más crítico al igual que el gobierno español los gobiernos están empezando a decir miren no podemos continuar así tenemos que tener negociaciones estas tienen que ser negociaciones serias deben involucrar a los rusos por el momento el bloque de la OTAN se mantiene unido aunque sus posiciones se erosionan internacionalmente creo que esta conferencia en Suiza por cierto habrá creado más preocupación y duda entre los líderes más inteligentes habrán visto hasta qué punto el apoyo se está desvaneciendo una cosa que estaba leyendo era sobre revisar los medios chinos parece que hay más información saliendo que explica la visita de Lihui él visitó Ucrania dos veces ¿verdad? Lihui es el enviado chino visitó Ucrania el pasado mayo pero no logró nada hay diferentes detalles y comentaristas discutiéndolo pero parece que Rusia está dispuesta a considerar la idea respecto a esas regiones esencialmente que 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 las regiones puedan de alguna manera seguir siendo reclamadas por Ucrania pero con más independencia esto podría usarse como un punto de partida para las negociaciones esencialmente Rusia está dispuesta a proporcionar algún tipo de cobertura diplomática para el gobierno ucraniano sin embargo Zelensky rechazó eso en junio Ucrania lanzó una contraofensiva que no fue muy bien luego en noviembre Putin anunció que esas regiones participarían en las elecciones presidenciales rusas lo cual es una señal clara de que esas regiones son consideradas parte de Rusia y luego en marzo de este año Lihui visitó Ucrania nuevamente hablamos sobre cómo fue maltratado allí no le mostraron mucho respeto en absoluto él mencionó nuevamente la idea de que Rusia acordó proporcionar algún tipo de cobertura diplomática para Ucrania esto significaría no declarar claramente todos los territorios que Rusia tomó como rusos como punto de partida para las negociaciones sin embargo esto fue rechazado nuevamente más tarde este año Putin exigió una retirada completa de las tropas ucranianas de esos territorios entonces supongo que cuando Rusia tomó el control no simplemente pidieron a todas las tropas ucranianas que se fueran de alguna manera coexistieron allí creo que la razón era usar eso como una forma de dar cierta cobertura diplomática a Ucrania pero todos esos esfuerzos fueron rechazados parece que eso es lo que estaba haciendo Lee Hui ¿qué piensas de eso? si ese es el caso en realidad creo que Rusia está haciendo una concesión bastante grande para negociar los informes chinos son absolutamente correctos y podemos decirlo con confianza si revisas lo que Putin dijo hace un par de días la semana pasada en la junta del ministerio de relaciones exteriores de Rusia expuso las condiciones para las negociaciones dijo que las condiciones para las negociaciones eran estas en primer lugar Ucrania tenía que comprometerse a no unirse a la OTAN esa es una línea roja absoluta para Rusia que no es negociable los rusos han repetido esto una y otra vez se remonta a 2008 y antes es la gran línea roja rusa pero sobre las cuatro regiones dijo esto no dijo que Ucrania debía reconocer estas cuatro regiones como parte de Rusia dijo que Ucrania debía retirar sus tropas de las cuatro regiones ahora eso es una cosa completamente diferente dijo que si Ucrania retira sus tropas de las cuatro regiones entonces Rusia negociará eso es lo que dijo así que no está haciendo de la aceptación ucraniana de la soberanía rusa sobre las cuatro regiones una condición para las negociaciones esto nos lleva de nuevo al punto que los medios chinos están haciendo y que Li Hui está tratando de explicar a los ucranianos retiren las tropas tienen que retirar las tropas pero estamos preparados de esperárselo todo lo demás eso usan estas tres tres cuatro tres pero no puedo exigir la ucrania que lo acepte por supuesto puede llegar el momento en que eso cambie bueno no crees que sea una concesión bastante grande diplomáticamente da ucrania una salida es una concesión es es una concesión hace exactamente lo que dices abre una oportunidad para negociaciones dice mira entendemos que no puedes aceptar esto esta es nuestra posición entendemos que no puedes aceptarlo retira tus tropas para que podamos sentarnos y hablar y también podemos tener un alto el fuego por cierto siempre y cuando también estés de acuerdo en no unirte a la OTAN entonces podemos avanzar pero por supuesto Ucrania no hará eso insisten en mantener sus tropas allí insisten en luchar insisten en que las tropas rusas deben retirarse a las posiciones que ocupaban el brumo de enero de 2014 y eso no va a suceder todos pueden ver esto así que los ucranianos insisten en posiciones maximalistas lo que por supuesto no deja espacio para negociaciones en absoluto los rusos no están haciendo eso están adoptando una postura mucho más moderada preparados para negociar pero los ucranianos no están escuchando simplemente siguen perdiendo oportunidades ¿verdad? hay muchos países como China y Turquía tratando de ayudar pero siempre creen que tienen que unirse a la OTAN ¿no es eso a lo que siempre se reduce? sí creo que esto es cierto el problema fundamental se remonta a la política occidental que básicamente se niega a negociar o discutir la cuestión de la membresía en la OTAN con cualquier tercer país sin importar cuán peligroso pueda ser para ese país las potencias occidentales adoptan una posición absolutista y maximalista sobre esta cuestión que por cierto no tiene base legal los ucranianos también tienen una postura similar hay que remontarse a lo que yo llamo el movimiento del Maidán el movimiento que tomó el poder en Ucrania en febrero de 2014 nunca acepta concesiones y siempre se establece su visión en maximalistas espera el apoyo total de Occidente como siempre lo hace cree que si resiste lo suficiente el otro lado simplemente se desmoronará y le dará lo que quiere así que los ucranianos nunca enllóen no lo hicieron con el acuerdo de Minsk el acuerdo de Minsk también les proporcionaba una psalm habría devuelto Donbass a Ucrania pero no estaban preparados para hacerlo porque no estaban dispuestos a conceder ni el nivel más limitado de autonomía a las regiones de Donbass este es el problema tienes que tratar con personas que no negocian en absoluto nunca lo han hecho en ningún momento desde que el movimiento político que representan surgió en la política ucraniana hace unos 20 años siguen luchando y siguen perdiendo cada vez muere más gente y se pierde más de Ucrania pero temperamental y visceralmente no pueden cambiar su perspectiva sobre esto uno de los otros problemas es que debido a que han tenido el apoyo de los Estados Unidos y hasta cierto punto han ganado anteriormente tomaron el poder en 2014 reconfiguraron el carácter de la parte de Ucrania que controlan de la manera que querían después prohibieron todos los partidos que se les oponían han adquirido el hábito de pensar que si son lo suficientemente intransigentes y se niegan a negociar tarde o temprano las cosas saldrán como ellos quieren por supuesto eso solo puede suceder si tienen el respaldo incondicional de Occidente y eso solo puede suceder si Occidente es tan fuerte como ellos imaginan si ninguna de estas dos últimas condiciones es cierta entonces están jugando un juego de todo o nada en cuyo caso si no obtienen todo pueden minar sin obtener nada sí y creo que Biden está enviando un mensaje claro ni siquiera fue a la conferencia de paz Kamala estuvo allí solo un día ¿qué tan claro puede ser el mensaje de que no están tan interesados? ¿ves lo que quiero decir? No, absolutamente quiero decir los estadounidenses en algún nivel se están cansando mucho de Ucrania ahora está bien establecido tenemos artículos sobre esto en el Financial Times los estadounidenses se están frustrando mucho con el propio Zelensky por supuesto están culpando a Zelensky pero él es solo un ejemplo de esta mentalidad entre los ucranianos en general hubo un largo artículo en el Financial Times que hablaba sobre la paranoia y las ilusiones de los ucranianos siempre están haciendo demandas interminables de ayuda e insistiendo en que se les dé absolutamente todo que América los priorice por encima de todo lo demás este colosal sentido de derecho que tienen los ucranianos y ya sabes los estadounidenses se están frustrando y exasperando por esto pero sí no se presentaron a la conferencia quiero decir Biden no fue Kamala se fue tan pronto como pudo pero hasta ahora no han encontrado el coraje o la sabiduría quizás más que el coraje para simplemente decirles a los ucranianos basta no podemos seguir así no pueden seguir y esperar todo de nosotros tienen que comprometerse y no creo que los estadounidenses hagan eso nunca porque por supuesto cuando hablamos de los estadounidenses no están unidos sobre este tema entre ellos hay personas dentro de los Estados Unidos que apoyan a Ucrania en su búsqueda de sus objetivos maximalistas no porque les importe Ucrania porque no les importa sino porque odian a Rusia y también odian a China piensan que si derrotan a Rusia en Ucrania será una catástrofe para Rusia y un desastre para China también entonces tienes ese problema simplemente nos negamos a mirar los hechos sobre el terreno otra figura controvertida es Netanyahu disolvió su gabinete de guerra ¿qué significa eso? leí que significa que los que quedan van a ser aún más radicales ¿es eso correcto? si, absolutamente eso es completamente correcto el gabinete de guerra fue creado después del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre este ataque llevó a una especie de unión dentro de la sociedad israelí los partidos de oposición que están políticamente a la izquierda de Netanyahu y su gobierno y que quizás abogan por políticas más liberales o moderadas se unieron al gabinete de guerra ahora han dejado el gabinete de guerra y lo que queda es el gobierno original muy de línea dura que Netanyahu tenía antes del 7 de octubre este gobierno todavía tiene una mayoría en el parlamento israelí y ahora es libre de perseguir políticas aún más agresivas que antes y hacia muchos países no solo jamás ¿verdad? quiero decir en el Líbano parece que hay cada vez más conflictos reales ocurriendo recientemente también hay noticias de China que la gente está discutiendo Egipto ha enviado muchos artefactos valiosos a Shanghái para una exhibición enviaron alrededor de 700 a 800 artefactos algunos de ellos enormes y muy valiosos la gente en las redes sociales chinas está especulando みたいante Sí, bueno eso es muy interesante no lo sabía pero puedo decirte lo que dijo Alastair Crook el ex diplomático británico que conoce bien esta región. Mencionó que los egipcios están hablando abiertamente sobre la posibilidad de que una guerra con Israel esté en el horizonte. No mencionó el incidente con todos los tesoros enviados por Egipto a China cuando discutí esto con él. Así que tal vez esto sea un miedo real ahora. La cuestión es que es el mismo problema que acabamos de discutir con Ucrania. Tienes a los intransigentes en Israel que se han vuelto cada vez más extremos, que han estado persiguiendo objetivos maximalistas para Israel desde que se fundó el Estado de Israel. Así como tienes un movimiento político en Ucrania que nunca cede en sus objetivos más extremos, tienes lo mismo en Israel, una fuerza política que nunca cede en nada de sustancia. En ambos casos, se les ha alentado a hacer eso porque han tenido el apoyo incondicional de los Estados Unidos. En lugar de comprometerse, están preparados para escalar a los niveles más extremos. En el caso de Israel, este movimiento político lidera un país que gracias a los estadounidenses tiene armas nucleares. Esto es muy peligroso. En lugar de comprometerse, incluso cuando están perdiendo en Gaza, dicen, bueno, estamos perdiendo en Gaza, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer la guerra aún más amplia. Vamos a involucrar a más jugadores porque de esa manera quizás podamos hacer que los estadounidenses vengan y nos salven. En cierto modo, es casi predecible, ¿verdad? Porque, ¿a dónde puede ir? ¿A dónde puede ir Netanyahu? Quiero decir, parece claro que no se detendrá. Así que, si no se detiene, la única manera es extender y escalar, ¿verdad? Tampoco puede quedarse donde está, ¿verdad? Sí. Absolutamente. Tienes razón sobre Netanyahu. Tanto Netanyahu como Zelensky tienen un interés personal aquí. Ninguno de los dos permanecerá en el poder si hay compromiso y paz. Esto los incentiva a tomar las posiciones más extremas. Así que, tienes toda la razón. No tiene otra opción más que seguir adelante. Si cambiara su posición por completo, muy rápidamente estaría fuera del poder y probablemente en prisión. Así que, por supuesto, está tomando la línea más extrema. Por cierto, los estadounidenses se meten en este lío todo el tiempo. Ellos brindan un apoyo incondicional a todo tipo de personas peligrosas que luego no negociarán ni comprometerán en absoluto, llevando a los Estados Unidos a un callejón sin salida. Viste eso, por cierto, en China, cuando los estadounidenses dieron un apoyo completo e incondicional a Chiang Kai-shek y al Kuomintang. Mao y Zhou Enlai se reunieron con los estadounidenses y dijeron, «Miren, no estamos en contra de ustedes. Queremos una buena relación con ustedes. ¿Por qué están apoyando a este hombre terrible y a estas personas terribles?» Los estadounidenses no quisieron escuchar. Sabían lo corrupto que era Chiang Kai-shek. Sabían lo incompetente que era, pero también sabían que nunca negociaría ni comprometería. Ni siquiera se comprometió después del incidente de Chiang. Ya sabes, el de 1937, cuando fue capturado por algunos de sus propios generales que querían que negociara. Conocían su personalidad, pero aún así lo apoyaron. El resultado fue un desastre militar total. Hicieron lo mismo con Vietnam, Israel y Afganistán. ¿Recuerdas al presidente Ghani? Él tampoco quiso negociar. Están haciendo lo mismo con Ucrania. Siempre se meten en este lío. Y cada vez que sale mal, en peor o todo. ¿Crees que personas como Zelensky o Netanyahu o incluso el DPP en Taiwán son similares? La existencia del DPP parece basarse en querer la independencia de China. Si no tuvieran ese tema, no tendrían nada que ofrecer. No parecen saber cómo mejorar la economía, por ejemplo. Es mucho más fácil crear un enemigo, como China continental. Lo mismo se aplica a Marcos Jr. No parece saber cómo dirigir el país o mejorar la economía. En cambio, crea un enemigo de China. Parece que es fácil. Es así como funcionan estas personas. Absolutamente. Por supuesto que lo es. Exactamente. Si estamos hablando del movimiento de independencia de Taiwán, tengo que decir que es exactamente lo mismo. Escucho sus comentarios, la forma en que hablan y su ira y odio hacia China. Inmediatamente me recuerda al movimiento Maidan en Ucrania. Son exactamente lo mismo. Y tienes toda la razón. Si no tuvieran eso, no tendrían nada. El movimiento Maidan ha gobernado desastrosamente en Ucrania. Es el país más pobre y corrupto de Europa. Taiwán se construyó durante décadas con la ayuda de China, por cierto. Solo digo, quiero decir, China comerció con ella. Sin eso, solo sería una isla en alta mar y no habría progresado. Pero no están realmente interesados en todo eso. Fundamentalmente, su única política y objetivo es la secesión y la hostilidad hacia China. Viste esto en el terrible discurso que el nuevo presidente dio a los soldados en Taiwán. Fue un discurso terrible. Y nuevamente, los estadounidenses respaldan esto. Siempre terminan respaldando a personas como esta. Y hay muchos de estas personas que parecen incompetentes, ¿verdad? Sin embargo, son ambiciosos de una manera que los hace querer estar a cargo. Les gusta la idea de ser el llamado líder, pero realmente no saben cómo liderar, ¿verdad? Para responder a tu pregunta, sí, absolutamente. Pero hay otro punto a considerar. Estas personas comparten una fe inquebrantable en el poder ilimitado de los Estados Unidos. Los ucranianos definitivamente tienen esta creencia. Se enojan mucho cuando los estadounidenses no les dan todo lo que quieren. Asumen que es porque los estadounidenses han tomado una decisión sin entender que hay límites a lo que los Estados Unidos pueden hacer. Encontrarás la misma creencia en el movimiento de independencia taiwanés. Piensan que el poder estadounidense es ilimitado. Creen que al alinearse con los Estados Unidos lograrán independencia, poder, fama y riquezas. Piensan que están eligiendo el lado ganador. Pero cuando la realidad se imponga, será demasiado tarde. En China, dicen que si pones tu esperanza en otras personas, no hay esperanza desde el principio. Entonces, por eso este es el estado mes en el mundo. Porque siempre hay esa doctrina. Quiero hablar de algo un poco, casi increíblemente divertido. El rey Carlos tiene una nueva insignia, pero está retrasada. Así que todavía están usando la insignia de Isabel porque cancelaron el pedido de China. Sospechan que las insignias reales tendrán dispositivos GPS de China. ¿Es esto una especie de broma? Absolutamente. ¿Es esto cierto? Es absolutamente cierto. No sé si puedes verlo, pero esta es la moneda de una libra inglesa. Puedes ver que todavía tiene la cabeza de la reina, no la del rey. La han cancelado y no han podido hacer nada. ¿Por qué tienen miedo a la disposición GPS? ¿China puso el GSI? Absolutamente. Los chinos están en todas partes. Están en la casa de la moneda y en todo lo demás. Pueden controlar y distorsionar todo. Es cómico y absurdo. Muestra el nivel al que ha caído el debate político en Gran Bretaña. Ahora están produciendo un par de sellos con la cabeza del rey. Pero el Royal Mail está a punto de colapsar de todos modos. Así que supongo que eso no es un gran problema. No podemos dejar que los chinos se involucren en nada de eso. La historia se involucren en nada de eso. La historia es absolutamente verdad. Es como una historia de The Onion. Pensé que era una especie de sátira. No, no lo es. No es una historia de The Onion. Siempre ha estado en los medios. También leí que algunas personas de los medios independientes afirman que en Londres la economía está realmente mal y hay muchos robos. ¿Es eso cierto? ¿La gente está siendo asaltada y las cosas están siendo robadas muy a menudo? Esto es absolutamente cierto. He vivido en Londres continuamente desde 1968. Es mi ciudad natal y el nivel de deterioro es simplemente increíble. Ha sido particularmente rápido en los últimos 10 años y aún más en los últimos 3. El lugar está lleno de basura sin recoger. Las carreteras están llenas de baches y las aceras no están bien pavimentadas. Ves grafitis por todas partes y personas sin hogar en muchos lugares viviendo en las calles. No es tan malo como San Francisco, pero el deterioro es muy rápido. También hay una gran cantidad de delitos con cuchillo. Londres solía ser una de las ciudades más seguras del mundo, pero ahora hay muchos delitos con cuchillo, robos y hurtos generalizados, especialmente de coches. También hay muchos robos de autos. Mi esposa y yo tenemos tres niños pequeños y dos perros grandes, así que necesitábamos comprar un auto grande. El auto que estábamos mirando se roba tan a menudo que no se puede asegurar. Las compañías de seguros no proporcionarán cobertura para él, porque la probabilidad de que sea robado en Londres es muy alta. Eso es algo que experimentamos nosotros mismos. Las cosas están muy mal, de verdad. Pero no te preocupes por eso. No busques soluciones. En cambio, concéntrate en China. Ellos son la verdadera amenaza, el verdadero problema. Publique un comunicado al G7 culpando a China de todo, incluyendo perder en Ucrania o el cambio climático. Todo es culpa de China. Bueno, ¿el problema de Londres es un problema a nivel de ciudad o un problema a nivel del gobierno británico? ¿Qué piensas? Creo que es ambas cosas en última instancia. En primer lugar, no se limita solo a Londres. Lo encuentras en muchas ciudades ahora. En pueblos más pequeños, especialmente en áreas más ricas, las cosas están mejor administradas porque son más pequeñas y más ricas. Pero en grandes ciudades como Londres, Manchester, Newcastle y Sheffield, los problemas son prácticamente los mismos. Un problema importante que podría ser difícil de entender para la gente en China es el nivel de deuda. La deuda del gobierno, tanto central como local, es ahora tan alta y los pagos de intereses son tan altos que no hay suficiente dinero para pagar a las personas para enderezar los adoquines, llenar los agujeros en la carretera, barrer la basura, arrestar a los criminales y asegurar que haya suficientes policías alrededor. Este problema está gradualmente desgastando el tejido de Gran Bretaña. Y por cierto, creo que Gran Bretaña tiene un caso extremo de esto. Pero también lo estás encontrando en muchos países europeos. Estuve en Alemania recientemente, y voy a volver pronto, por cierto, para contarte más sobre eso al final del programa. La última vez que estuve en Alemania, me sorprendió la evidencia de decadencia que vi. El sistema ferroviario en Alemania prácticamente se ha colapsado. Ahora hay grafitis en las calles, algo que nunca solías ver. No es el lugar eficiente y ordenado que solía ser. También viajamos a Austria hace poco y nos sorprendió ver lo sucia y desordenada que se había vuelto Viena. Entonces, aunque Gran Bretaña es un ejemplo extremo, encuentras evidencia de esto en todas partes porque las economías europeas no están en muy buen estado. Están en mucho peor estado de lo que quieren admitir. Por cierto, pensé que leí en algún lugar que va a visitar China. Creo que sería su primera visita a China. Va a llevar algunas delegaciones. Podemos estar atentos a eso en la próxima semana. Pero, ¿qué crees que quiere hacer allí? No ha sido muy amigable con China. Él no es nada amigable, pero creo que entiende que su partido, el Partido Verde, vio su voto colapsar en aproximadamente un 40% en las elecciones europeas. Su popularidad se está desvaneciendo. Alemania necesita mantener vínculos comerciales con China, y la única manera en que la transición verde puede suceder es si Europa trabaja con China. Sin embargo, las fuerzas que trabajan en contra de eso son muy fuertes. Acaban de imponer aranceles desastrosos a los vehículos eléctricos chinos. Hemos discutido esto en programas anteriores. Por cierto, hubo un artículo muy interesante en el Daily Telegraph por un comentarista económico llamado Matthew Lean. Él hizo el mismo punto que tú y yo estábamos haciendo. Al imponer estos aranceles, los europeos están creando las condiciones para el eventual colapso de la industria automotriz de Europa. Pero ya sabes, él está viniendo a China. Es demasiado tarde. Debería haber venido a China en 2021 cuando se celebraron las elecciones y se formó el nuevo gobierno en Alemania. En otras palabras, cuando se convirtió en ministro de Economía, debería haber sido obvio que uno de los primeros países que debería haber visitado era el mayor socio comercial de Alemania. Pero estos son ideólogos. Lo mismo con Annalena Baerbock. Incluso dijo algo como que no quiere vivir en un planeta donde China sea dominante. ¿A dónde va ella? Porque China no va a ninguna parte, ¿verdad? Como diplomática, ¿cómo puedes decir algo así? Pero estas personas son muy ideológicas, ¿verdad? No son prácticos en absoluto. Bueno, no son prácticos en absoluto. Tengo que decir que son poco inteligentes. Todos estaban allí, por cierto. Estamos hablando de la conferencia suiza. Todos estaban allí, diciendo las mismas cosas, hablando de la misma manera, siendo increíblemente groseros y toscos con todos. Esa es una de las razones por las que el mundo se está alejando. Cada vez más países quieren unirse a los BRICS, Tailandia y Vietnam ahora, aparentemente. Malasia también, he oído. Ajá. Sí, creo que tal vez la próxima vez deberíamos hablar un poco más, Rick. Hay muchas cosas sucediendo allí. Muchos países están interesados. Pero en general creo que sigue siendo un bloque económico, ¿verdad? No va a ser... No, definitivamente creo que no. No creo que nunca llegue a hacer eso, porque entienden muy bien que si empieza a desarrollarse de esa manera, colapsará. Básicamente se trata de mantener el comercio en movimiento a pesar de los problemas que los estadounidenses y sus aliados están tratando de causar. Eso, creo, es de lo que se trata BRICS en última instancia ahora. Y nunca sancionarán a nadie. Creo que eso está bastante claro. Bueno, tanto China como Rusia adoptan la posición, que es la posición legal correcta, por cierto. Pregunta a muchos juristas y te dirán que las sanciones son ilegales. No hay ninguna disposición que permita a Estados Unidos y Europa imponer las sanciones que imponen. Así que nunca sancionarán a nadie. La única entidad que tiene el poder de imponer sanciones es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y lo hace muy rara vez y con poca frecuencia y solo con un propósito. Preservar la paz. No impone sanciones porque no esté de acuerdo con estándares éticos o valores o algo por el estilo. Así que China y Rusia nunca impondrán sanciones. Sí, quiero decir, no deberían. Realmente no creo que las sanciones funcionen porque solo perjudican a la gente. ¿Sabes, Tyson? Y me ha desnudado porque lo ha ayudado. Solo estrapaba a la gente. Correcto. Está bien. Con esto creo que hemos tenido, veo otra gran sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengas un gran día. Me alegra verte. Adiós. Bye.